Bueno, entonces, vamos a arrancar, muchos ya me conocen, pero otros no, entonces les cuento un poquito, empecé hace muchísimos años, en el 95, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es así, una empresa que se llama Teleperformance, una empresa de contact center en Argentina, recién se iniciaba todo esto de la conciencia de las empresas que decían, ah, cierto que hay un cliente que tiene preguntas, tiene reclamos, y necesitamos darle la oportunidad de conectarnos con él. Hasta ahora, en Argentina, por lo menos en esa época, si tenías un problema, tenías que pedir el libro de quejas, ¿se acuerdan? El libro de reclamos, ¿no? Para decir si tenías algún problema, y la verdad que en general las empresas ni escuchaban a los clientes, y bueno, los clientes estaban como muy poquito empoderados, ¿no? Es como que, bueno, si me fue bien, suerte, y si me fue mal, mejoro. En el año 2000, me fui a vivir a Estados Unidos, pensé que iba a ser uno o dos añitos, me quedé viviendo diez años, y trabajé en Teleperformance, en Atento, que es la competencia de Teleperformance, o una empresa similar, y los últimos años en Microsoft. Y para mí fue una muy linda experiencia, yo era responsable de Customer Service and Support de Latinoamérica. Formaba parte de un equipo que era responsable, ¿no? Estaba creciendo en mi seniority. Y fue una experiencia maravillosa, porque Microsoft es una muy buena escuela de procesos. Yo venía de Argentina, que no había tanta conciencia de los procesos, y la verdad que también es una empresa que me enseñó lo que era realmente tener una cultura corporativa. ¿Sí? Cultura que, cuando hablamos de cultura, ¿a qué me refiero? Es, me encanta esta definición, ¿no? Que cultura es lo que hace el empleado cuando el jefe no está mirando, ¿no? Es esa alineación en la forma de pensar, de actuar, de comunicarse, que una empresa que tiene una cultura fuerte, sólida, todo el mundo trabaja bastante coherente, ¿no? La gente se comunica y actúa de la misma manera. Y además, en todos esos años, como clienta, de pronto me sentí muy valorada, ¿no? Decía, qué lindo que es cuando, por ejemplo, quería ir a devolver algo que había comprado y que me había confundido, que no me había gustado. Yo en Argentina, cuando lo tenía que volver a ir a la tienda a devolver algo, iba con miedo. O sea, ¿a ustedes les pasa también, algunas veces les ha pasado, que en sus países que tienen que ir a devolver algo y tienen miedo que le digan que no lo pueden devolver, que van con el argumento, que van como ya dispuestos a pelear la pelea para que realmente se los tomen en cuenta? ¿Les ha pasado? ¿Por ahí en otros países? Sí, dice Javi. Acá pasa un montón. Sigue pasando, ¿eh? A veces. Pero bueno, la historia ficticia que cierra por todos lados por las dudas. Sigue pasando, dice Pablo. Sí, dice Priscila. Es más, esta sensación de que decían, ah, no, disculpe, señorita, el horario para los días para cambiar las prendas son los martes de cuatro de la tarde a cuatro y media, ¿no? Que uno dice, oh, no. Y yo que lo quería cambiar. Y en Estados Unidos, cuando me pasaba esto, me decían, ay, no hay ningún problema. ¿Querés que te devolvamos el dinero o querés ir a cambiarlo por otra cosa? Con una sonrisa. Y esta sensación de decir, qué lindo, ¿no? Qué lindo que lo que te dicen, lo que, no sé, lo que aparecía en una promoción, una publicidad, después en la tienda se respetaba o que te trataran bien, amablemente, que se interesaran, que te ayudaran. Y que si se confundía la empresa o algo pasaba, se hacían cargo del error. Y me enamoré de este concepto del Customer Experience, ¿no? Tuve la oportunidad de entrenarme en empresas que son súper pioneras en términos de experiencia del cliente y cultura centrada en el cliente, como Disney, que tiene un instituto, se llama Disney Institute. Zappos, que es una de las empresas más Customer Center, que vamos a hablar un montón durante el programa, que está en Las Vegas, Amazon, el REIT, son realmente empresas que crearon un poco esta disciplina y pude aprender directamente de ellos. Y cuando volví a Argentina, que ella tenía tres hijos y quería que se criaran en Argentina con sus abuelos, tíos, primos y amigos para toda la vida. Trabajé unos años en DirecTV, responsable de toda la región de lo que era experiencia del cliente y experiencia del empleado. Trabajé tres años en Frávega, ahí lo conocí a Charlie, como directora de experiencia del cliente y Frávega, para los que no lo conocen, es una empresa en Argentina de venta de electrodomésticos que tiene más de 120 tiendas, sucursales físicas y también e-commerce y fue una muy linda experiencia, una empresa que estaba directamente gestionada por los dueños que era la familia Frávega, entonces es una experiencia muy enriquecedora en términos de tener que explicar un Customer Experience sin palabras en inglés, sin términos complicados, realmente viendo cómo esto se vinculaba con el negocio. Porque la dueña me decía, mirá Cecilia, nosotros, esa plata que querés usar es mi plata, me decía la dueña. ¿Y sabes la cantidad de televisores y lavarropas que tenemos que vender para pagar eso que me estás pidiendo? O sea, que más vale que sepas lo que estás haciendo. Y eso fue muy bueno. Y después trabajé en Despegar el último año y medio, que era la primera vez que trabajaba en una empresa 100% digital, una empresa que había nacido digital, una empresa muy fuerte en toda la región, pero que no tenía mucha conciencia, todo este equipo de IT, de UX y demás, de, ay Alejandro, fuiste alumno mío en la Plaza Pascal, mirá que bueno, en Córdoba. Pero bueno, Despegar no tenía mucha conciencia de este trato que había que darle a los clientes de carne y hueso, ¿no? A través de una app o de una web, ¿no? Que cuando el cliente tenía un problema, necesitaba hablar con alguien, y necesitaba ser entendido, escuchado y resuelto su problema. Entonces ahí fue una experiencia muy buena de, para mí también, entender el mundo digital y tratar de hacer este vínculo entre lo digital y lo físico, ¿no? Y hace un año que soy independiente, este era un sueño que tenía hace muchísimo, que era dedicar todos estos próximos años de mi vida profesional como independiente a hacer accesible este conocimiento de Customer Experience, compartir este conocimiento para que otras personas lo puedan aprender y lo puedan aplicar en su negocio. Así que soy una apasionada del Customer Experience. ¿Charlito? Bueno, hola a todos. Carlos Iácono. Bueno, Charly, como dice Ceci para los amigos, me sumo un poco a lo que contaba Ceci y la hago mucho más, hago foco en por lo menos la experiencia que tiene que ver más con el programa y cuento algunas cosas que van de la mano con esto que contaba Ceci de Fravega y Despegar. Trabajé muchos años en Fravega, en una primera etapa en la parte comercial y después tuve la suerte de trabajar en la implementación de la primera estrategia completa y general de experiencia de cliente en la compañía, en donde todo lo que era la parte del diseño de la experiencia ocupaba obviamente un papel central. Y encima fue en el momento en donde el e-commerce, porque como explicaba Ceci, Fravega tiene una gran parte en todo lo que era la parte presencial, la experiencia presencial, pero en ese mismo momento era cuando estaba explotando el e-commerce, el marketplace, entonces tuvimos la posibilidad de trabajar en el diseño de esa estrategia, de la experiencia que querían que vivan los clientes, pero con esa combinación del mundo digital y el mundo presencial, tratando de lograr esto que buscan todas las compañías y es muy difícil, que es que el cliente perciba omnicanalidad. Y ya hace dos años trabajando en despegar, liderando los equipos de diseño y ya diseñando una experiencia netamente digital y trabajando en el insight, en la medición y en el insight que nos trae el cliente no solo para estar en la etapa de diseño, sino también en la etapa de mejora continua que es fundamental a la hora de diseñar. Ya hace unos años trabajando también con Ceci y con Ro, que es otra de las profesoras de Real CEDEC Academy, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Comenzamos trabajando en la Universidad del SEMA, y ya hace un año, desde Real CEDEC, listando estos programas, como base fundamental el de fundamentos, en donde vemos todas las dimensiones de una estrategia, y ya desde el año pasado, haciendo estos programas mucho más zoom, mucho más foco, en distintas dimensiones, y en este caso la de diseño, haciendo, como bien decía Ceci, ya la segunda edición, la primera la hicimos el año pasado. Así que bueno, muy contento de lanzar esta segunda edición. Una cosa que no dijo Charlie, que dijo que la estrategia que él diseña, que lidera todo un equipo enorme de diseño, es puramente digital. No es así, Charlie, el foco súper fuerte son los procesos cross, todas las interacciones del cliente. Contact center, back office, redes sociales, el chatbot, y además la experiencia que vive desde lo digital. O sea, 100%. Hoy tenemos que tener en la cabeza, el mindset es el famoso fichital, del cual hoy se está hablando mucho, ¿no? Es esta combinación constante entre lo digital y lo presencial. Así que bueno, acá tenemos un mega experto en lo que es diseño, súper fogoneado, así que aprovechenlo a Charlie, porque es un lujo tenerlo acá. Siempre planteamos esto, ¿no? En Caramos, en Real CX Academy tenemos una mirada de generosidad, en el sentido de que vamos a hacer todo lo posible por transmitirles todo lo que sabemos, y la idea es que ustedes puedan también darnos un montón a nosotros, y que esto sea un intercambio súper abierto y rico. Vamos a compartir lo bueno, vamos a compartir lo que no nos fue bien, todos los aprendizajes y los golpes que nos hemos pegado, nada más lejos, tenemos una frase que es muy común para nosotros, que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno, nosotros entendemos que intentamos que las cosas salgan lo mejor posible, pero compartir las cosas que nos salieron mal es tan valioso o más que compartir las cosas que sí nos salieron bien, ¿no? Así que esta generosidad, esta apertura, esta ida y vuelta, empezamos, estas somos yo, Charlie y Ro, por si no se dieron cuenta de los dibujitos, y después se van sumando, no sé, Javi, Nati y Gaby, y después otros tres más, ¿no? La idea es que todo esto genere un gran networking que se trae como consecuencia de estos encuentros, es que ustedes se conozcan, los vamos a dividir en equipos, después los vamos a contar, van a trabajar juntos en equipo, van a conocer nuevas personas que también son apasionadas del Customer Experience, y después van a quedar todos juntos en una red, una comunidad de Real CX, para que sigan intercambiando y teniendo colegas y un espacio en este mundo del Customer Experience. Y ahora les cuento, les voy a mostrar un videito de cuál es la filosofía y la mirada que tenemos en Real CX, porque tiene mucho que ver con todo lo que vemos durante el programa. Que va después de esto que dice que lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Nosotros estamos convencidos, nuestra forma de enseñar es que el aprendizaje tiene varias instancias, ¿no? Esta primera etapa, generalmente es cuando uno conceptualmente entiende algo y dice, ah, mirá qué bueno lo que dijo Charlie, tiene sentido, lo entendí. Eso es un 20, 30% del aprendizaje, muy poquito, porque después el verdadero aprendizaje se da cuando ustedes lo tienen que hacer ustedes, lo implementen y lo ponen en práctica. Entonces durante todo el programa los vamos a hacer trabajar. Trabajar para que en ese proceso de intentar hacerlo surjan preguntas, dudas, comentarios, y esos intercambios que tenemos de que ustedes nos muestran lo que hicieron, nos hacen las preguntas, nosotros les damos feedback, y el resto también les da feedback, es súper valioso. Y el aprendizaje realmente termina de fijarse cuando ustedes esto lo hacen consistentemente, ¿no? Que terminan con nuestro programa, que son cinco clases, y ustedes sigan haciéndolo por su cuenta, para que cada vez más sea algo de ustedes y propio y que nadie se los pueda sacar. Y ahora sí, un poquito de Real CX. ¿Quién dijo que la disciplina de Customer Experience está reservada para las grandes corporaciones? En Real CX estamos convencidos que debería estar presente y accesible a todo tipo y tamaño de organización, emprendedores, pymes, grandes corporaciones o profesionales que busquen mejorar la experiencia de sus clientes, logrando un impacto directo en la ganancia del negocio. A partir de esta visión creamos Real CX Academy, con el propósito de capacitar y empoderar a personas y empresas sobre la estrategia, metodología y herramientas de Customer Experience de una manera sencilla y práctica. ¿Cuál es el diferencial? Real CX fue creado por profesionales con años de trayectoria en Customer Experience que diseñaron programas educativos donde comparten aprendizajes y recomendaciones para que puedas poner en práctica lo que aprendas en cada clase. Los cursos son online, liderados por profesionales en vivo para que puedas cursar desde cualquier país donde estés. Te invitamos a sumarte y formar parte de la comunidad cada vez más grande de apasionados de Customer Experience. ¿Estás preparado? Visítanos en realcx.net y comenzá hoy mismo tu transformación. Bueno, esto un poco resume nuestra mirada y nuestra filosofía. Si querés contar un poquito, Charlie, cómo están compuestas las clases. Bien, vamos un poco a la parte metodológica. Esta parte nos gusta ponerla al principio porque a muchos les interesa saber, digamos, estructuralmente o metodológicamente, cómo se dictan los programas. Y esto fue algo que hemos ido evolucionando a medida que fuimos haciendo los programas. Siempre comenzamos con una gran parte teórica, conceptual que es obviamente desde donde nos apoyamos. Y obviamente que a medida que vayan terminando las clases siempre que terminan las clases compartimos toda esa parte conceptual que vamos abordando. Con lo cual la clase lo que tiene de bueno es que tiene una gran dinámica y de vuelta con lo cual no tienen que estar tomando nota de todo lo que pasa en la clase porque van a recibir la clase grabada. Eso es otra cosa que tenemos que agregar. Nunca lo ponemos. Pero siempre me acuerdo que lo tengo que decir. O sea que les vamos a compartir la clase grabada y les vamos a compartir un documento donde están los conceptos. A medida que transita la clase vamos viendo ejemplos. O sea toda esa parte teórica, conceptual utilizamos muchos ejemplos para que se entiendan el día a día. Ejemplos de empresas nacionales, internacionales, o incluso ejemplos de vivencias que hemos tenido. Y muchas veces en los programas lo bueno de esto es que hay gente de diversas industrias. Algunos que apuntan al mercado B2C y otros al mercado B2B. Pero muchas veces las dificultades o los desafíos son bastante parecidos por más que el cliente final sea diferente. Y comparten esas experiencias y la verdad que se vuelve o hace el programa súper rico. De los dos primeros puntos es como esta parte más teórica, conceptual y estos son los ejemplos de cómo se aplicaría. En la tercera parte que contaba Ceci es la parte de la práctica. Que vimos que tiene un efecto muy bueno para terminar de fijar los conocimientos. En el punto uno y en el punto dos es aprender a cómo se debe nadar. Tenés que poner el brazo así, tenés que tirar el otro brazo así, tenés que respirar cada tanto. Algunos nadadores lo hacen así. Bueno, el punto tres es al agua. O sea, nos tiramos al agua a nadar. Y la verdad que en el punto uno y dos la tenés súper clara. Pero cuando te tirás al agua ahí ya te pones a pensar bueno, para cómo era nadar. Y ahí surgen un montón de dudas, de preguntas, que a medida que van transitando las clases vamos develando entre todos. Y la verdad que se vuelve súper rico cuando hacemos feedback que no lo hacemos solo nosotros sino que lo hace la clase de las ejercitaciones. Porque es donde termina de uno de fijar después de haber entendido conceptualmente de haberlo tratado de implementar de que te surjan mil dudas. Después cuando viene el feedback del ejercicio ahí te termina de cerrar la idea. Compartimos bibliografía todas las clases. La verdad que nos gusta leer mucho y nos gusta apalancar cada uno de los puntos que vamos marcando conceptuales y teóricos en bibliografía. Así que a medida que vayan pasando las clases vamos a ir recomendando. Y algo bueno que marcaba Ceci que son los Real CX Tips que de todo lo que vamos a hablar lo hemos vivido. O sea, lo hemos implementado nos ha salido bien a veces nos ha salido mal nos hemos chocado pero de todas hemos aprendido un montón y eso es algo muy rico que también surge en el programa y que lo retroalimentan todos los que participan porque comparten sus experiencias y después termina cada uno llevándose un montón de consejos y de tips que en definitiva después cada uno va a tomar el camino que quiera tomar pero sabe y se lleva consejos y tips de ok si vas a tomar este camino ojo que pueden llegar a pasar estas cosas o yo me choqué con esto tené cuidado con eso o te conviene agarrar por el otro camino. Así que eso los vamos a ir compartiendo a lo largo de cada una de las clases y haciendo referencia a cada uno de los temas que vayamos tocando. Excelente. Dale, dale uno más. Vamos más a la parte ¿Cómo nos estructuramos? Todos los programas tienen un grupo de WhatsApp que creamos con cada uno de los participantes es un grupo de WhatsApp que funciona en el tiempo que funciona el programa y como las clases todas las clases vamos a dar ejercitación y vamos a trabajar por grupos muchas veces surgen dudas entre las semanas y bueno ese es un lugar para poder hacer consultas entre semana a semana entre clase y clase y no tener que esperar. Siempre nos pasa que hay gente que participa de los programas y a medida que va participando también va implementando se va dando vuelta y va haciendo realidad todo lo que va viendo entonces en su propia empresa o en el lugar donde trabaja entonces muchas veces surgen dudas y no está bueno esperar hasta la otra clase entonces usamos mucho este canal de contacto como decía Ceci asignamos grupos y material de lectura y ejercitación que es algo de todas las clases. Si querés esta parte de las clases yo doy un poquito los títulos o si no después las pasamos esto es como se va a estructurar la primera clase si no lo vemos querés más adelante lo vamos a ver en detalle pero para que sepan son cinco clases estos son los títulos y ahora después les vamos a dar como el contenido de cada clase y explicarles un poquito más bueno un poco para introducir este concepto los que ya son Real CXers ya esto lo conocen pero siempre es bueno volver a escucharlo hoy tenemos un cliente que es muy diferente de lo que era hace unos años es un cliente que tiene un montón de información por acceso a internet es un cliente que está súper empoderado a veces sabe más que el mismo vendedor o contacto de la empresa y es un cliente que busca constantemente hacerse una opinión de la empresa no por lo que dice la empresa como era antes yo cuando era joven en mis comienzos estudié publicidad y la empresa mandaba un mensaje y ese era el mensaje que le quedaba grabado a la persona la empresa de colchones en Argentina decía Canon es mi colchón Canon es mi colchón y eso quedaba en la cabeza bueno Canon será mi colchón y ahora les pregunto a ustedes para que me contesten en el chat ¿qué es lo que ¿qué es lo más importante hoy para nosotros como clientes y qué tomamos en cuenta para formarnos la opinión de una empresa sobre una empresa ¿qué hacemos para saber si compramos o no? ¿qué creen ustedes? ¿cómo nos trataron? seguro Priscila sí lo que se dice de ella claro que sí reseña sí, Miguela exacto las recomendaciones están contestando todos muy rápido sí, sí sí, Miriam recomendaciones experiencias Giselle buscamos en internet referencias las redes Nahil dice absolutamente y también las quejas o sea hoy nosotros buscamos la reputación dice Nico sí información de conocidos lo que me dice mi hermana mi amigo lo que sea lo que yo leo en las redes las estrellas que tiene dice Nahil Nahil ¿saben qué? eso es lo que la empresa quiera o no quiera hace que el cliente se forme una imagen es esa información el boca a boca las redes las reseñas todo lo que ustedes dijeron son absolutamente fundamentales sí ahora ¿cómo le fue a otros la referencia? claro que sí ahora imagínense que para una empresa una empresa cualquier empresa pequeña empresa grande mediana chica necesita como resultado algo ¿sí? ¿qué es lo que necesita la empresa como resultado sí o sí para poder sostener su negocio? credibilidad sí pero ¿por qué credibilidad? ¿qué compren? ¿y por qué que compren? ¿qué es lo que necesitan? clientes felices sí Jess pero ¿por qué? equipo feliz sí pero ¿por qué? sí ahí Mariana Mariana plata 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 y lo dijo necesita vender ingresos dice Nahil sí exactamente a ver ahí dice Nail Solís ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Nail o Nahil? Ah Nahil está bien no como de ese porque en realidad es árabe pero estoy en Perú soy de Perú así que no hay problema bienvenida ¿de Lima? sí qué bueno bueno entonces te digo Nahil ¿está bien? sí perfecto bueno pues ahí le estaba hablando mucho y ahí lo dijeron que sea rentable sí Miller necesita ganar plata y esto lo enfatizo un montón ¿sí? porque si la empresa gana plata puede seguir pagando salarios sueldos puede seguir sosteniéndose si no gana plata se funde entonces cuando hablamos de experiencia de cliente o diseño de la experiencia de cliente hay a veces una sensación una confusión de que es algo soft ¿no? ay yo quiero que el cliente esté re contento y le doy un regalito y sí por supuesto pero ¿por qué? porque si ese cliente está contento y feliz y se siente bien vuelve y te recomienda ¿sí? nosotros sí o sí tenemos que entender que el cliente este nuevo cliente empoderado que tiene voz y voto que va a las redes sociales que se fija que dicen otro es un cliente que tiene mil opciones ¿sí? se puede ir a cualquier lado ahora nosotros como empresa necesitamos que ese cliente vuelva y nos recomiende una y otra vez porque si no no podemos vivir como negocio entonces ¿con esto qué quiero decir? que todos en la empresa todos los colaboradores que trabajan en la empresa están en el negocio del customer experience a mí me gusta siempre decir que es como una moneda que de un lado dice rentabilidad o ganancias y del otro lado dice customer experience son las dos caras de la misma moneda entonces si yo estoy en un negocio que necesita ganar plata y depende de que el cliente vuelve y lo recomiende estoy en el negocio del customer experience ¿sí? y para eso hay que entender que la experiencia del cliente como decía no es algo blando no es no es atención a cliente ¿sí? no es el customer service customer service es algo reactivo cuando algo falla yo estoy ahí para atajar a ese cliente como una red de contención en un show de trapecistas ¿sí? pero un 0800 un canal de la contestación en redes es reactivo y tampoco es usabilidad customer experience es algo mucho más grande y proactivo la usabilidad es un pedacito o la relación es un pedacito entonces ¿qué es experiencia del cliente? es un tema de percepción ¿sí? es lo que el cliente siente la sensación que le queda en el alma en el pecho cada vez que interactúa con la empresa esas interacciones pueden ser súper variadas ¿sí? yo puedo interactuar porque como decían antes ustedes un amigo me habla de la empresa ahí estoy interactuando indirectamente con la empresa o puedo interactuar cuando estoy mirando la página o cuando un contacto telefónico o cuando veo una tienda física o cuando leo un post en Instagram ¿sí? tengo muchos momentos donde interactúo y cada vez que interactúo se me forma una percepción ¿sí? es algo mucho más emocional que racional chicos y hay algo importantísimo y esto es importante importante que lo recuerden la percepción se forma del gap que existe entre la expectativa lo que yo esperaba que iba a pasar versus lo que termina pasando ¿sí? el gap entre la expectativa y la realidad eso es la percepción ¿sí? también es importante que recuerden que la experiencia y recuérdenlo la experiencia es lo que el cliente percibe en cada interacción cada vez que interactúa con la empresa se forma una percepción eso es la experiencia y voy a contar algo súper rápido pero que ayuda a explicar la tremenda importancia que tiene la expectativa ¿sí? imagínense que yo hago una compra y en la confirmación de compra me dicen a las 48 te vamos a enviar tu producto ¿sí? 48 horas estos domingos yo digo bueno me va a llegar el martes compré una cartera para el cumpleaños de una amiga no llega el martes llega el miércoles llega las 72 horas y contésteme en el chat ¿cuál va a ser mi percepción? ¿qué voy a sentir yo en ese momento? ¿sí? esperaba que llegara el martes y llega el miércoles y no me avisaron desilusión enojo que llegó tarde defraudado odio dicen Mariana molestia dicen ahí frustración incumplidos fíjense las emociones son todas emociones lo que me están diciendo todas emociones insatisfacción molestia me robaron ¿voy a volver a comprar esa empresa? ¿vuelvo a comprar? no me mintieron todo negativo no vuelvo nunca más ¿sí? poco probable los mato no no lo recomiendo y si voy a las redes sociales digamos no voy a decir cosas lindas no voy a decir todo voy a compartir esta emoción porque hoy somos clientes que hablamos mucho entonces vamos a hacer el mismo caso ¿sí? los escrachos dicen vamos a hacer el mismo caso pero que en vez de haber llegado el email de confirmación me dice yo compré el domingo y me dice te vamos a enviar tu producto en cuatro días yo calculo el día jueves y el producto llega el día miércoles 72 horas ¿cuál va a ser mi percepción ahora? ¿qué voy a pensar? sorpresa y emoción dice Jess excelente dice dama felicidad José dice espectacular wow mira vos dice Javi ¿sí? satisfacción dice Flor para que tomemos conciencia chicos porque esto tiene que ver en el diseño en el diseño de la experiencia ¿sí? el mismo producto con el mismo tiempo de entrega el mismo precio con las mismas características simplemente simplemente porque el email de confirmación en uno me dio la expectativa de 48 horas y en otro me dio la expectativa de 4 días la percepción es completamente diferente ¿sí? tomen esto en cuenta porque cuando diseñen tienen que asegurarse y vamos a enseñarles cómo asegurarse de formar una expectativa donde la realidad pueda tener una coherencia ¿sí? y también asegurarnos de entender que la emoción todo esto que ustedes hablaron eran emociones esto fue una catarata de emociones que había en el chat ¿sí? la emoción tiene el rol de fijar el recuerdo ¿sí? la emoción decimos es el cemento a la memoria es como que uno recuerda lo que cuando hubo una emoción eso se recuerda entonces las empresas entienden esto y lo que buscan es que el cliente se sienta muy bien porque si se siente muy bien y su expectativa ver su realidad es igual o mejor todavía la realidad de lo que esperaba como el segundo caso de la cartera ese cliente va a volver nos va a recomendar y eso va a hacer que nuestro negocio sea muy sano ahora ¿qué tomamos en cuenta? ¿qué hay que tomar en cuenta al diseñar una experiencia? ¿qué afecta la percepción? acá yo voy a ir bastante rápido pero para que entendamos un poco y saquemos el mito de que la experiencia de cliente es un tema soft relacional superficial ay le regaló una florcita no chicos cuando diseñan la experiencia lo más importante y fundamental es asegurarse de que le demos al cliente lo que el cliente vino a buscar la resolución cuando el cliente interactúa con nosotros algo quiere y nosotros tenemos que ser capaces en cualquiera de los canales la web la app el teléfono tienda física el chat redes sociales lo que sea que nosotros le podamos dar a ese cliente lo que vino a buscar y para eso son los procesos y acá Charlie ya conoce es el rey de los procesos ¿sí? los procesos son la base de la experiencia y la base de nuestros diseños va a estar en el proceso sólido que se asegure de que la expectativa de ver su realidad se cumpla después es importantísimo que se la hagamos fácil al cliente ¿vieron? billetera mata galán bueno facilidad mata resolución ¿sí? la verdad es que hoy en día yo puedo darle al cliente lo que vino a buscar pero si se la hice difícil por ejemplo compré un pasaje en despegar lo devuelvo y estoy esperando que me devuelvan el dinero y yo le digo ¿te lo devolvieron? ¡sí! ¡ay! que bueno no bueno nada me tardaron tres meses en devolver el dinero y tuve que llamar 50 veces fue horrible nunca más o sea que yo no solo tengo que darle al cliente lo que quiera sino que tengo que hacerse la fácil porque hoy estamos vagos perezosos como clientes y más que nunca después de la pandemia todo lo que nosotros queremos es que sea rápido y fácil ¿sí? entonces para esto tenemos los sistemas ¿sí? el mundo digital los CRM para asegurarnos que esto sea fácil y después sí la punta de la pirámide tiene que ver con la conexión personal emocional y con el comportamiento el toque humano y vamos a hablar mucho en este programa de diseño de cómo lograr hacer un contacto personal emocional cómo tocar la emoción en el cliente que sea muy positiva porque eso me va a fijar el recuerdo y el cliente va a volver o sea que en definitiva el programa de diseño tiene todo que ver con esta pirámide cómo logro resolver de manera simple y ágil y contactarme emocionalmente con ese cliente conectarme perdón y para eso la clave de las empresas que ya lo hacen es que entienden que en vez de tomar decisiones solamente basados en lo que a ellos les parece que es lo que la gran mayoría de las empresas hacen toman decisiones de adentro hacia afuera de lo que a mí me salió bien de lo que yo creo bueno de lo que hace el mercado vamos a aprender a hacer lo que hace Disney o hacer lo que hace Sapos o hacer lo que hace Mercado Libre que son empresas líderes en experiencia de cliente que lo que hacen es que constantemente toman el insight del cliente la voz del cliente y eso lo transforman en información para diseñar la experiencia y lograr que el cliente vuelva y nos recomiende ¿sí? acá hay un libro después se los vamos a recomendar bien se llama Upside In que nosotros lo usamos mucho para esto así que bueno ahí si querés Charlie podemos muy por arriba sin meternos uno por uno hablar de las dimensiones de CX dale lo pasamos rápido lo importante de esto es que más allá de que el programa sea de diseñar hay que siempre contemplar algunas cuestiones que tienen que ver con la estrategia general o sea no podés diseñar si no entendés bien cuál es el objetivo de la compañía por eso ahora vamos repasando rápido cada una de las dimensiones porque entran cada una así que si querés ir marcando siempre decimos lo importante es entender cuál es el propósito visión misión propósito valores cuál es el objetivo de la compañía y eso es algo que ahora vamos a ver en la primera clase es un punto que vamos a tocar no podés diseñar si no tenés en cuenta eso que es fundamental en la segunda parte que es la segunda dimensión una cosita porque la gran la gran falla en las estrategias de Customer Experience chicos en general se da por este primer punto porque las empresas se ponen a diseñar sin tener claro qué quieren que sienta el cliente ¿sí? entonces el primer paso que vamos a trabajar es entender cuál es el propósito de la empresa qué es lo que quiere cuál es su propósito qué es lo que quiere lograr qué es lo que quiere que el cliente sienta y en base a eso todo lo demás los procesos los sistemas los comportamientos las políticas todo lo demás va a tener que apuntar a lograr ese propósito por eso es tan tan importante bien perfecto y después segunda parte que también lo vamos a tocar en el programa es medir la percepción entender qué es digamos cuál es la percepción que tiene el cliente sobre la experiencia que está viviendo si no tenés claro eso es muy difícil entender cómo seguir y muchas veces cuando uno encara una estrategia de experiencia del cliente viene esta primera pregunta ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿o cómo genero una experiencia wow? está muy de moda decir experiencia wow ¿qué es una experiencia wow? entonces esto lo vamos a ver en la segunda clase en donde vamos a hacer foco no puntualmente en la parte de medición pero sí cómo obtenemos el insight del cliente que es fundamental para entender qué cosas estás haciendo bien y tenés que reforzar y qué cosas desde la percepción del cliente no estás haciendo bien y tenés que mejorar en la parte 3 que habla del entendimiento del cliente se usan algunas herramientas que vamos a usar en este programa como el Customer Journey Map o el arquetipo de clientes que nos permite entender a los clientes o sea en la dimensión 2 tomamos la voz del cliente en la 3 lo mapeamos lo entendemos y en la 4 recién vamos a diseñar o sea fíjense todo lo que tiene que pasar para que lleguemos a una pizarra que podamos diseñar exacto unos post-its y nos pongamos a jugar y a diverger y converger ¿no? acá vamos a ver las guías de experiencia ¿no? cómo llevamos ese objetivo general de compañía a guías accionables de experiencia pero accionables ¿no? porque a veces ese objetivo general de la compañía queda muy alto nivel para el día a día vamos a trabajar siempre con la pirámide de percepción y con un claro objetivo de hoy lograr llevar esa multicanalidad a unicanalidad la coherencia del diseño inspirar al equipo en una parte en una gran estrategia de experiencia del cliente siempre que tenés esas cuatro primeras etapas después tienen que ir acompañados ¿no? con todo lo que es la parte del employee engagement podés diseñar algo espectacular pero si el empleado no lo vive no lo va a poder hacer no se lo va a poder hacer vivir al cliente entonces esto ya es algo que no tocamos en este programa pero que tiene que ver con parte de la estrategia con la parte de selección desarrollo reconocimiento y compensación y por último que es la última de las dimensiones que es la 6 que es alinear a la organización que tiene mucho que ver con todo lo que es la parte de gestión de cambio y metodologías como VOC o VOE Voices of the Customer que son muy importantes esas últimas dos nosotros no las abordamos en este programa pero era simplemente para que tengan contexto de donde se alojan las otras exacto bueno y ahora sí ya entrando en el programa educativo diseño de experiencia y esto lo vamos a ustedes tienen el brochure donde tienen toda la información pero para que sepan un poco cómo es el contenido de clase a clase en la clase 1 hablamos de cómo diseñamos la experiencia así de simple vamos a ver un poquito más profundo este tema de los conceptos de los fundamentos de Customer Experience y cómo se forma una estrategia porque de ahí vamos a entender cuáles son los objetivos y métricas que vamos a utilizar al momento de hacer ese diseño y vamos a aprender a tener lo más importante que es como la materia prima o el hilo conductor ¿sí? de nuestro diseño que va a ser llevar visión misión propósito valores a esta herramienta que se llama guías de experiencia que van a alimentar a los procesos sistemas y comportamientos que diseñen otra vez si esto lo hacen bien y van a hacer una práctica de ustedes diseñar específicamente sus guías de experiencia si esta parte la hacen bien tienen el 50% del camino ganado ¿sí? porque acá está la principal falla ¿sí? una vez que esto lo entienden claramente lo demás realmente va a estar mucho más claro es como tener un GPS este es el GPS ¿no? en vez de decir che voy a zona norte decir voy a el hotel Sheraton de Pilar que es un lugar en norte al norte de Buenos Aires específico ¿no? van a poder saber a dónde van específicamente clase 2 Charlie en la clase 2 vamos a trabajar con otro de los puntos fundamentales que era tiene mucho que ver con la dimensión 2 que es básicamente todo lo que es el diseño de las experiencias hay que hacerlo predeterminadamente o sea hacerlo entendiendo conscientemente qué es lo que se quiere lograr y para siempre como punto de partida es fundamental tener la voz de tu cliente tanto interno como tu cliente externo entonces en esta clase 2 lo que vamos a hacer es trabajar mucho sobre cómo tomamos ese insight desde qué fuentes se pueden conseguir ya sea interno o tu cliente final cómo se pueden catalogar en definitiva cómo podés manejar de forma eficiente esa voz de tanto el cliente interno como tu cliente final para obtener insight claro y positivo para entender qué cosas debes mejorar y después en la etapa de diseñar obtenerlo y utilizarlo de forma eficiente y acá obviamente también práctica se van a llevar identificar y clasificar quiebles de experiencia ya sea de encuestas que tengan en empresas donde trabajan ustedes o de redes sociales vamos a ver cuáles son las fuentes de dónde se puede sacar y vamos a hacer una ejercitación sobre eso perfecto clase 3 ahí sí ya empezamos a mapear la experiencia ya sé qué quiero lograr y ya sé qué es lo que siente hoy el cliente entonces tengo expectativa de ver su realidad ¿sí? ahora tengo que hacer ese gap ¿no? el mapeo de experiencia ¿qué vamos a trabajar? específicamente con lo que es el customer journey map les vamos a dar un template de customer journey van a practicar el customer journey específicamente lo van a construir en equipo van a aprender a entender cuáles son los puntos de interacción los canales las expectativas los niveles de experiencia todo lo que son las emociones principales los puntos de conexión los puntos de desconexión ¿sí? si hay puntos de dolor si hay momentos de la verdad son un montón de conceptos de llevar adelante desde lo que yo creo entender qué es lo que pasa hoy con el cliente e identificar qué es lo que tengo que hacer para mejorar esa experiencia ¿sí? vamos a utilizar obviamente metodologías de design thinking que se utilizan para poder lograr estos mapeos y lo vamos a hacer de una forma súper práctica y simple por eso que al momento de practicar ustedes van a hacer un customer journey puntualmente clase 4 en clase 4 nos vamos a tomar de ese mapeo general que se hizo y vamos a profundizar sobre los quiebres que se detectaron desde la voz del cliente desde el mapeo que hiciste y de cómo rediseñas la experiencia en base a ese insight que obtuviste en definitiva vamos a profundizar en el customer journey map en el service blooping que es una herramienta que no solo te permite ver la experiencia de cara al cliente sino que te permite ver toda la parte interna en donde ves los protocolos los procesos internos quienes los ejecutan que cuando mapeas la experiencia del cliente el customer journey map no te lo trae porque es desde lo que el cliente vive pero después hay todo un mundo que interfiere y que juega y que en definitiva tiene mucho que ver en cómo terminan pasando las cosas y en cuál es la experiencia que vive el cliente eso te lo da el service blooping y es ahí de donde vamos a trabajar mucho y vamos a ver muchos ejemplos porque en esta parte está bueno ver cómo lo implementan otras compañías y hacen este trabajo de rediseño y de mejora continua de procesos y ya en la clase 5 nosotros les vamos a haber dado una consigna de todas estas prácticas que fueron haciendo clase a clase a clase a clase la idea es que tomen un caso real y que en la clase 5 por grupos presenten un diseño puntual de experiencia para la empresa que hayan elegido generalmente lo que se busca es que del grupo no sé serán 4 o 5 por grupo y se ponen de acuerdo de decir bueno vamos a trabajar con la empresa de uno de los miembros o que trabaja esa persona obviamente para que todo tenga una coherencia y lo van a ir presentando y van a ir dando los raciocinios de por qué hicieron una u otra cosa como utilizaron el blueprint como utilizaron el customer journey y bueno y es el momento final donde esta clase es 100% de ustedes directamente y nosotros damos feedback y todo el resto del grupo les va a dar feedback y soporte así que eso es en resumen cuáles son las clases estos son tres de los libros que vamos a recomendar pero vamos a recomendar más también el Be Your Guest es de Disney el Effortless Experience está buenísimo en términos de proceso y One Click para los que no lo leyeron se los súper recomiendo es el libro de Jeff Bezos y que explica cómo pensó Amazon y el tipo él dice estoy obsesionado por los clientes es un customer obsessed así que bueno viendo todo esto les cuento un poco cómo es el tema digamos si quieren avanzar con el programa y si quieren unirse al programa pueden ir a realcx.net barra academy y acá van academia seleccionan este programa que es el diseño de experiencia ponen lo quiero hacer y bueno y pueden avanzar recuerden que tienen desde el punto de vista de descuentos si son graduados si ya hicieron cualquier programa con Real CX Academy o con UCEMA tienen un 25% descuento si tienen alguien que los pueda referir que conozcan y que pidan referidos ya tienen un 15% de descuento de hecho por haber participado en esta clase ya tienen un 15% de descuento y después si son dos personas de una misma empresa 20% de descuento para todos o más de tres personas o más 30% de descuento siempre buscamos y hacemos mucho hincapié en que está buenísimo que vengan dos por lo menos dos personas de una misma empresa porque cuando van a poner la práctica se dan vuelta y ya pueden empezar a implementar en su propia empresa en la empresa donde trabajan entonces siempre alentamos a eso y ahora sí vamos a hacer el juego para que puedan tener la posibilidad de ganarse una beca al 100% 50% y 30% porque son tres becas entonces por acá les voy a pasar por el chat esto es así para los que no jugaron yo les voy a pasar un link por acá pero ustedes tienen que jugar con sus teléfonos no se puede jugar desde la computadora se tiene que jugar en el teléfono yo les voy a pasar el link acá ahí está entonces ustedes entran con su celular y yo voy a estar presentando en la pantalla las preguntas y los resultados ustedes lo van a ver en la pantalla también lo van a ver en su teléfono recuerden que en el momento de entrar les van a pedir el nombre pongan su nombre porque si no va a aparecer una abejita o un camioncito y no vamos a saber quién es el ganador vamos a decir quién es el camioncito que ganó o quién es la tortuguita que ganó entonces pongan su nombre y les va a aparecer un avatar un dibujito y yo van a ver que yo tengo que por mi cuenta por mi lado abrir el programa tirín acá y yo tengo que presentar ahí ya lo abrí ahí ya están entrando qué bueno ahora les muestro escuchan la música ¿se escucha Charlie? ¿sí? ¿sí? qué bueno bueno van a ver que ahí ya hay un montón a ver ahí están viendo que pasa de nuevo el link ahí lo pasamos perfecto ya tenemos 26 27 pero hay 40 participantes así que faltan ahí apareció un clip hay un gusanito una torta una sandía y la música lo hace muy alegre después de un rato la música te querés morir pero bueno ahí apareció un angelito un dragón una abejita le llaman 35 faltan poquitos faltan poquitos ahí baja un poquito la música el sonido de la música o no sí por ahí si yo bajo bueno muy bien a ver qué dicen acá chat no pude entrar ay Natalia ¿por qué no pudiste entrar? a ver son 37 37 más nosotros 2 39 claro faltaría uno dice prepárate para jugar ahora Ceci da comienzo y arranca bueno doy comienzo en 1 2 3 porque es 37 más nosotros 2 39 bueno primer pregunta recuerden que es por velocidad ¿qué es la experiencia del cliente? rápido y bien hay que contestar por favor chicos lo comentamos hoy lo hablamos después vamos vamos dedos ágiles mente ágil miren si esta todos están bien con Charlie nos vamos a poner muy felices si todos la ponen mal cortamos y nos vamos renunciamos a ver 1 se acabó el tiempo a ver cómo contestaron muy bien bastante bien bastante bien bastante bien es lo que el cliente la experiencia es lo que el cliente se percibe cada vez que interactúa con la empresa ¿sí? esa es la experiencia del cliente es un tema de percepción muy bien muy bien bueno seguimos con la próxima pregunta pregunta número 2 ¿cuál es la pregunta número 2? a ver la percepción es el gap que se forma a ver la percepción es el gap que se forma entre ¿qué? lo dijimos varias veces mostramos un ejemplo hablamos de esto a ver recuerden el ejemplo de la cartera va a llegar el martes 3 2 1 a ver se acabó el tiempo sí bien 100% excelente vamos muy bien vamos bueno última pregunta a ver vamos a hablar de lo siguiente esta es muy importante también ¿cuáles son algunas de las herramientas que tenemos en el programa? las dijimos son dos herramientas muy útiles que van a trabajar de forma práctica habló Charlie a ver yo son herramientas de diseño fundamentales para que las tengan todos los días en su uso como un cepillo de dientes no una vez al año todos los días 12 por día vamos con el 3 2 1 a ver muy bien muy bien 32 casi todos es el Customer Journey Map y Service Blueprint son dos herramientas que vamos a usar un montón durante el programa son buenísimas y útiles y ahora el momento tan esperado ¿quién es el ganador? 1 2 y 3 buscamos los 3 primeros puestos a ver a la 1 a las 2 y a las no te puedo creer Nati Nati de nuevo la ganadora ganó a Jan ganó hoy Nati ¿qué tiene los dedos mágicos? Nati aprendí aprendí no una genia bueno Nati se ganó el primer puesto super sad dicen ahí el carito triste bueno a ver Nati Nati tiene podona 40 bueno podría ser al número 4 ¿no? sí vamos a hacer eso vos donás en 40 al número 4 entonces vamos a ver ¿cómo es esto? a ver Nati es la ganadora número 1 la ganadora número 2 que tiene una venca al 50% es Dama Dama Felicitaciones aplauso a Dama Dama acá en el Dama Dama ¿dónde estás? Dama Felicitaciones la veo en la camarita en Córdoba dice no ¿dónde estás? acá en la camarita acá gracias 50% bien espectacular y después tenemos ahora sería el 40 para el tercero y el 35 para el cuarto sí 40 y 40 Charlie 40 y 40 40 y 40 entonces tenemos mi querido José Luis José Luis 40% Felicitaciones muchas gracias no tenías no tenías nombre no estabas en la lista qué sad Marga bueno felicitaciones José Luis espectacular y después gracias a el corazón y habilidad de Nati vamos a tener a Bárbara Bárbara va a tener también un 40% ¿dónde está Bárbara? y ahí está gracias Nati ¿viste? Nati ¿viste lo que es el networking? ¿no? qué genial espectacular bueno entonces sí Ricardo ahí Ricardo quinto bueno no importa Ricardo estaba cerca pero hubo de dos más rápidos bueno espectacular chicos felicitaciones a todos vamos a apagar acá ahí está ahí la musiquita bueno llegamos al final de nuestra clase a ver esperen un minutito que termino de compartir acá compartí acá ya tenemos los ganadores y nada eran muchas gracias así que ahora yo lo que les pido es si podemos hacer si todo el mundo puede prender camaritas y podemos hacer una una foto final con todos los participantes y preguntas en realidad tenía que preguntar preguntas queríamos llegar a tiempo y corrí pero pará Charlie vos sacás una fotito de todos vale esperen que tengo que ir pasando la 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 paginita ah sí 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 no 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 esperen 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 yo sigo congeladas estamos congeladas esperen esperen ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó espectacular espectacular bueno chicos hay alguna pregunta que quieran hacer alguna duda algo yo sé que estamos unos minutitos atrasados pero nosotros estamos súper disponibles generalmente seguimos hasta las nueve de la noche así que tenemos pilas para rato ¿no? fuimos muy claros si fuimos si fuimos 100% claros estamos totalmente fuimos muy claros ¿seguro? a ver unos genios ay qué bueno gracias muchas gracias chicos bueno espectacular muchas gracias todos saben que cualquier consulta lo pueden hacer este acá les paso miren para el que quiera anotarlo les paso mi celu más 54 9 11 55 80 75 75 para los que no lo tienen para más 54 9 11 lo pueden anotar y me mandan un whatsapp 55 80 75 75 ¿sí? ahí les paso ese es mi número también me encuentran por linkedin que contesto siempre me encuentran también por email por la página de realcx pero el que quiera anotar así si lo escriben así aparece en el whatsapp vieron que a veces el número si no lo pones con el más 54 no aparece así que anótenlo me escriben un whatsapp cualquier duda cualquier pregunta la idea es que que se puedan sumar la mayor cantidad mejor porque se van a hacer más networking así que estamos súper disponibles para cualquier consulta que tengan ¿sí? chicos muchas gracias gracias Ricardo gracias María gracias a todos gracias a Jennifer gracias Flor chau chau nos vemos chau 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 nos vemos chau 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 chau